Miren, bendita ustedes chicas ¡Sí! ¡Ahora sí, talmente! ¿Qué te van a decir? De toda la vida ¡Había venido Maru! ¿Te había olvidado lo que estaba? Es que está trabajando tan bien y es tan interesante todo lo que están diciendo ¡Ay, cómo voy a sufrir esta semana! A veces hay que hablar y hay veces que hay que atender y escuchar Pero ¿sabes qué siento yo? Que no es Maru Es el asiento ¡Es el asiento! ¡Es el asiento! ¡Es el asiento! ¡Te adormeces! ¡Te adormeces! ¡Te adormeces! ¿Sabes qué personas que se sienten en ese asiento? ¡Te adormeces! No participan, no tienen ninguna reflexión potente ¡Es un pozo! ¡Sí, es un pozo! A mí me pasó en el verano ¿En serio? A mí me pasó en el verano Te sentaron un par de veces ahí ¡No hay 10 horas más! ¡No te puedo decir algo! ¡No paren! ¡No creas que se va a salvar Mercedes! ¡Tenemos los bloopers de Mercedes! ¡Mira! ¡Esta es Mercedes Mendoza! ¡A ver! ¿No me toques el pecho? ¿No me toques el pecho? ¿Cómo te vas a decirlo? ¿Cómo te vas a decirlo? ¡Cacho! ¿Sí? ¡Le toca el trípo! ¡No le toques el trípo! Che, me voy a caer, eh Yo tengo un poco de hambre ¡Momento! ¡Momento! En mi defensa Este aquí La voy a despertar A la señora que está en el asiento Que la chancha Eso fue en la casa del señor Barrida ¡Uuuuuh! ¿No se acuerda? Cuando Pochi Tenía que ir a declarar Que en paz descanse ¡Uuuuuh! Tenía que ir a declarar Que hicimos una especie de terapia de pareja Corriéndolo Es verdad A uno y al otro A ella que hablaba Que estaba media como... ¿Pero qué problema hacía? Le guardia a ambos ¡Le tocaba el trípode a mi camarógrafo! ¡No le toques el trípode! ¡No se tocan los trípodes! ¡Lola no te salvamos tampoco! ¡Uuuuuh! ¡Ella! 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 ¡Es Lola Morán! ¡Mira! ¡A ver! ¿Cuál es la canción con la cual te sentís identificada? Hay que saber ser de Salta la banca Habla de todo lo que uno tiene que intentar ser Más allá de todos los problemas y las cosas que hay alrededor Decime un defecto y una virtud tuya Un defecto mío Sí o sí que soy muy impulsiva Que todo lo primero que se me cruza lo hago Y eso viene con cosas que después no se pueden arreglar Y una virtud Es que me adapto fácil a todo, a todas las situaciones Y por eso la paso bien en cualquier lado, en cualquier momento, con quien sea ¡Ay! ¡Ya va lo que está bien! El primer amigo que pasó el último lunes a las 5 de la tarde con Georgina Arba Rossi Que es su compañerita nueva, Victoria ¡Eh! ¡Obvio! Te vas a adaptar Sí, obvio Y si no, las cacheteás porque sos impulsiva Estoy estaba para aprender yo ¡Todo, todo, todo! Estaba recién comentando que yo vine acá para aprender Estoy muy contenta, tengo mucha manera de aprender Y de incursionar en esta faceta nueva que quiero desarrollar Así que estoy muy contenta ¡Qué buena conducción! ¡Qué lindo! ¡Basta! ¡Tantas conductoras! Vos sí, ponete y defende a la juventud Porque los adultos tenemos la manía de machacar a los jóvenes Y hay mucha gente joven que tiene mucho para dar Y los jóvenes hoy en día somos como los incóndidos Así que voy a intentar que nos comprenda No me preocupes que a mi edad también nos sentimos igual En general, todos nos sentimos igual Bueno, chicas, mucho, pero mucho, mucho mierda se dijeron Pero bueno, en realidad, vamos a ver Mare ¿Vos sabés por qué se dice Mare? No ¿No? ¿Querés que te lo explique? No Bueno, en la época de los teatros en Francia Cuando había un gran estreno Todos llegaban con sus carruajes Con los caballos Entonces, justamente cuando había mucha man Sí, sí, sí Y que había mucha gente Y mucho público Y era un éxito Bueno, ojalá que la gente se prenda A partir del próximo lunes a la pantalla de Canal 9 Arranca luego bendita Vuelve Beto la conducción La semana va a ser larga, chicos Así que vamos a tener mucha paciencia Bueno, lo mejor para las 5 de la tarde las chicas Y después son ahí a partir de las 6 y media Con Silvia Fernández Barrio Y con Mercedes Menosta Que va a estar acá en la pantalla de Canal 9 Nos reencontramos nosotros mañana A las 20.30 por ahora